buenas tardes en el día de hoy vamos a rendir un gran homenaje a nuestra patria a nuestro 9 de julio en este programa de caballos y placeres el 9 de julio de 1816 la vida de todos los argentinos cambiaría para siempre y tucumán se convertiría en el epicentro de uno de los momentos más importantes y esperados de la historia la independencia fue declarada la decisión la tomó el congreso de tucumán quien declaró la formal ruptura de los vínculos de dependencia políticos con la monarquía española el acto se llevó a cabo en la casa de tucumán en san miguel de tucumán 10 días más tarde el mismo congreso renunciaría a toda dominación extranjera hoy recordamos y homenajeamos juntos a ese lugar donde la argentina vio hacerse realidad su sueño de libertad e independencia a través de la música de grandes artistas en tus cerros quiero morir pensando en ella y nacer con los azares de septiembre despertar embriagado de tu amor quisiera y vivir la vida bajo el cielo de mi tucumán agua fría de manantial y el susurro de tu corazón como azúcar sabe tu piel golondrina del atardecer en tus cerros quiero morir pensando en ella y nacer con los azares de septiembre es que ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así despertar embriagado de tu amor quisiera y vivir la vida bajo el cielo de mi tucumán y el sol de tu gente de tu primavera los naranjos custodiando la ciudad entera un jardín de vida eso es tucumán es que ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así despertar embriagado de tu amor quisiera y vivir la vida bajo el cielo de tu amor y vivir la vida bajo el cielo de mi tucumán y 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 de amor él te dará mi vida gran con pinche pie testigo de los dos es que ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de querer así dame el sol de tu gente de tu primavera los naranjos custodiando la ciudad entera un jardín de vida esto es Tucumán es que ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así despertar embriagado de tu amor quisiera y vivir la vida bajo el cielo de mi Tucumán ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así debes de quererla así dame el sol de tu gente de tu primavera los naranjos custodiando la ciudad entera un jardín de vida eso es Tucumán es que ya lo sé no me digas que esta no es mi tierra tú también debes de quererla así en tus brazos moriré despertar embriagado de tu amor quisiera y vivir la vida bajo el cielo de mi Tucumán tucumán tú también Bueno, esperamos haya sido de vuestro agrado este recordatorio, este homenaje de esta gran fecha patria de nuestra querida Argentina en nombre de Caballo y Placeres y de nuestro centro a costa del nariz, garganta y oído saludamos a todos los argentinos ¡Viva la patria! Plásticos Gaucho Gil Fabricación de tanques, cisternas, toboganes, baños químicos piraguas, reposeras, paragolpes para camiones comederos para hacienda, casitas para perros y ahora además parideras para cerdos Plásticos Gaucho Gil Servicios plastificados en fibra de vidrio en techos de cemento y chapa piletas de natación, conos de silos y en tanques australianos Plásticos Gaucho Gil Parque Industrial Chazón Ruta Provincial Nº 4 Chazón Consultas y presupuestos Llamando al teléfono 0353-154-181-995 Página web www.plasticosgauchogil.com.ar ¿Te gusta, papá? ¡Qué rico! ¿Está rico, no? ¡Me encantó! Lo que para algunos es un juego, para otros es la realidad 25.000 familias de Córdoba nos necesitan para poder alimentarse Campaña Córdoba Urgencia Alimentaria Demisiones a Jesús María Maderas San José Escaleras, machimbres, techos, pack de viruta para cama de caballos Postes y maderas en general Pedro J. Frías 325, Ruta 9 Norte, Jesús María Teléfono 3525-303388 María Amiga, auxilio a domicilio Atención personalizada a empresas Reparación de cubiertas de Gran Porte Malagueño 2866 Barrio San Pablo Teléfono 0351-464-0724 Antes de irnos, queríamos mandarle un saludo a la tropilla La Cimarrona del Vichy Quinteros Muy pero muy fuerte abrazo y saludo a la distancia Finalizamos así el programa del día de hoy de Caballos y Placeres Pero el próximo sábado a las 13 horas Tenés cita nuevamente aquí por la pantalla de Telefí Córdoba Para compartir junto a nosotros otro programa más de Caballos y Placeres ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!